Hoy te quiero hablar acerca de la distinción entre responsabilidades y sobrecargas. Una causa es una carga, otra cosa es una sobrecarga, una carga que yo no tengo que llevar, sino que quizás otros me las quieren imponer o yo me estoy sobrecargando con cosas que Dios no me ha llamado a hacer. ¿Qué te parece? ¿No sería importante saber si es algo que Dios no está pidiendo, algo que tenemos que hacer o algo que simplemente nosotros estamos dejando que otras personas nos manipulen, que otras personas se salgan con la suya y para ellos salirse con la suya tú te vuelves esclavo de alguna manera de lo que ellos están demandando de ti? Porque quizás eres cristiano o quizás porque eres familiar y a veces la gente nos manipula para que terminamos haciendo lo que ellos quieren para ellos beneficiarse. Ahora nosotros tenemos que saber el tipo de ayuda que alguien necesita. Primeramente tenemos que distinguir esto, ¿es una ayuda en tiempo de crisis o es una ayuda a largo plazo? Porque para crisis, por supuesto, con mucho cariño, extendemos la mano, la abrimos y repartimos. Cuando es crisis nos ponemos nosotros en los zapatos de las personas con las que estamos o estamos escuchando que tienen una necesidad y ahí estamos diciendo, wow, ¿qué pasaría si yo mismo estuviera en esa situación? Y ahí tú tienes esa compasión, te puedes poner en los zapatos, en el lugar de los zapatos de esa persona y decir, espérate un momentito, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera así? Por supuesto que voy a ayudar. Pero di conmigo, es un tiempo de crisis. Y en tiempo de crisis, por supuesto, ayudamos. Ahora, cuando es a largo plazo, ya es diferente. Ya no es alguien que se acomoda en ese estilo de vida y quiere que tú seas el que suples, el que te sacrificas, el que siempre estás estirando la mano para dar y ellos siempre las tiran para recoger. Ah, eso es otra cosa porque entonces lo estamos mal educando, los estamos mal acostumbrando, los estamos, les estamos en realidad haciendo daño. Haciendo daño porque no ayuda, sino que estamos alimentando un espíritu de pobreza, un espíritu de miseria, un espíritu de víctima o un espíritu de codependencia. Y cada vez ellos se asumen de que tú les tienes que ayudar porque ya lo hiciste alejante, porque ya te ofreciste o quizás tú eres más pudiente, quizás tú eres alguien que tiene más recursos y tú deseas recibir ese entendimiento. Señor, dame, dame ayuda para distinguir si es la carga que yo debo de llevar o cada uno tiene que llevar su carga. Y primeramente, espero que esto te ayude. Distingue bien si es en tiempo de crisis o es tiempo a largo plazo. Y si es a largo plazo, ¿cuál responsabilidad tú quieres asumir? Porque tú sientes de parte de Dios que debes de ayudar en eso. No podemos ayudar a los más de 7 millones de personas en este mundo. ¿A quiénes Dios te ha llamado a ti a ayudar? ¿A quiénes Dios te ha puesto esa carga que está bien, esa compasión que unas personas lo sienten más para un tipo de necesidad, otros para otro? Y entre todos nos llevamos esas esas cargas, quizás lo podemos decir, pero son buenas para poder ayudar, para poder estar con personas que podemos ayudar de alguna manera. Algunos están por las personas enfermas, otros por los que son pobres, otros por los que trata de blancas. Y bueno, todos nosotros tenemos también esa ayuda o quizás ayudas a familiares, que ayudas a amigos, cuándo tenemos que ayudar, cuándo no tenemos que ayudar. Es tan importante que tú lo sepas. Entonces, primeramente te puede ayudar el saber y pedir a Dios que te ayude a distinguir. Es una ayuda en tiempo de crisis o una ayuda a largo plazo. Y luego a esa ayuda de largo plazo, ¿cuál es mi responsabilidad ahí? ¿Tengo yo alguna responsabilidad de parte de Dios para hacer, para yo poder responder a esa necesidad? ¿O dónde Dios me está dirigiendo a usar mi esfuerzo, mi energía, mi sacrificio, mis finanzas para ayudar? Hay gente que tiene problemas con las drogas, hay niños que están, que por ciertas necesidades o circunstancias han tenido que salir de su casa y están en lugares donde podemos ir y podemos ayudarles, pero Dios te ha llamado a hacer eso. Hay personas que están metidas en en distintos tipos de problemas. Hay madres solteras, hay, hay madres que han sido abusadas y han salido de sus casas para recibir refugio y ahí también se puede ayudar. Hay gente que tiene crisis por un, por un tornado, por un huracán, por una, por una tormenta, por algo de crisis, por una guerra. Ok, hay distintos ámbitos donde se necesita ayuda. Hay gente que está sufriendo porque han sido tomados por trata de blancas y les han obligado a, 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 a ofrecer su cuerpo obligados como esclavos y tienen eso que, tienen esa gran necesidad de ser liberadas de eso. Hay organizaciones que se dedican a eso. Yo, por ejemplo, en casi todo lo que he mencionado, mi esposo y yo, casi todo eso, nosotros ayudamos en distintas, de distintas maneras con nuestras ofrendas. Pero podemos solucionar y ayudar a todo el mundo? No podemos. Entonces, pídele a Dios que te ayude a distinguir si es una crisis en un momento y si es una, una, una ayuda a largo plazo y si esa es tu responsabilidad. Y tú puedes decir, pero Candy, toda obra es buena. Sí, pero mira, mira lo que dice Pablo. Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fíjate, en toda buena obra. O sea, que toda obra no lleva fruto. Analiza bien lo que dice Pablo. Dice, para que lleve fruto en toda qué? Buena obra. O sea, que toda obra no lleva fruto. Y toda buena obra tampoco puede que lleve fruto. O sea, que tenemos que mirar, Señor, ¿a qué me has llamado a mí? A yo realizar, a yo dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi sacrificio, mi economía, mis contactos. Hay mucha gente que necesita muchas, muchas ayudas en contactos. Pero, ¿eres tú esa persona para intentar solucionar la vida y los problemas de todo el mundo? No. Tienes que saber cuál es tu responsabilidad que Dios te da y no sobrecargarte con cosas que quizás otros quieren demandar de ti. Fíjate que aquí Pablo dice, para llevar fruto en toda buena obra. Dice que está orando por eso. Entonces, toda obra no lleva fruto. Toda buena obra no lleva fruto. ¡Wow! ¿Cuál va a llevar fruto? A la que Dios nos ha llamado a realizar. Luego también antes estuve yo comentando. De personas quizás cercanas a nosotros. Eso es mucho más difícil porque están cercanas a nosotros. Quieren nuestra ayuda. Quieren que les ayudemos. Bueno, hay que pensar. Vamos a ver. ¿Quieres que yo te ayude? Ok. Esta es una crisis. Yo te ayudo. Ok. Ahora, ¿a largo plazo? Antes de dar tú ese paso, ¿lo comentamos juntos? ¿Lo hablamos juntos para los dos tomar decisión de que eso era lo que yo te iba a corresponder y yo me iba a comprometer? Porque eso es responsabilidad. Responsabilidad es lo que tú te comprometes voluntariamente a hacer. Entonces, aquí quiero hablar a los dos públicos. Primeramente, a ti, de que tú seas sabio y le pidas a Dios dirección y puedas distinguir lo que es responsabilidad que Dios te ha dado y lo que es sobrecarga. Pero yo también ahora quiero hablar a aquellos que se aprovechan de la bondad de otras personas para abusar de esa bondad, abusar manipulando y contando historias para que el otro termine haciendo lo que tú quieres y tú te beneficies de ello a costa de la otra persona. Eso no es justo. Eso no es correcto. La Biblia nos enseña que aún mejor nos debemos deportar con las otras personas porque son cristianos, no para abusar de ello. Yo sé que este tema es súper importante. Espero que te ayude para que puedas vivir en paz porque muchas veces la sobrecarga nos trae inquietud, nos trae quizás temor de decirle a alguien que no. Tenemos que aprender a poner límites sanos. Tenemos que aprender a decir a la gente no cuando te están pidiendo algo que no es tu responsabilidad y que tú sientes que Dios no te ha llamado a hacerle. Tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender a tener paz de decir no. Pero eso no nos lleva al otro extremo de que yo ahora vivo para mí, yo hago lo que solamente a mí me conviene, lo que yo puedo jalar de las situaciones en mi tiempo y las obras se las doy a otra gente. No, eso no es vida de cristiano. La vida de cristiano es nosotros pertenecer a una comunidad donde contribuimos y aportamos por el bienestar de todos. Y eso lo hacemos en la casa, eso lo hacemos en la iglesia, eso lo hacemos en la comunidad con los vecinos, eso lo hacemos en el trabajo, eso lo hacemos en el lugar donde tú estés operando con una organización, con una organización, con donde tú estés colaborando, siendo parte de, es importante que tú aportes y tú contribuyas y que te esfuerces y que te sacrifique y salgas de lo que te apetece o te conviene porque es por medio de ese sacrificio que tú eres parte de esa comunidad. Déjame orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por cada persona que está ahora mismo escuchando mi voz y todos los que lo van a ver después. Padre, en diferido, Padre, yo te pido, mi Dios, que tú los bendigas. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque tú les quieres dar a ellos paz. Y yo te pido que les des discernimiento para distinguir si es, Dios mío, si es tu responsabilidad, la responsabilidad que tú pones sobre sus hombros o es la manipulación de personas queriendo abusar y usarlos y abusarlos a ellos. Dales esta distinción entre la responsabilidad que tú les das y, Señor, la sobrecarga que tú no les has encomendado. Te lo pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes y tú les bendigas para que ellos puedan vivir en libertad, puedan vivir en paz, puedan, Señor, decir no a quien tengan que decir sin tener temor. Y, Padre, ellos puedan poner esos límites sanos a todos aquellos que quieran pasar esos límites. Ellos puedan decir con toda tranquilidad y paz en su corazón y en su mente, hasta aquí. Hasta aquí te ayudo y de aquí, ahora, en este tiempo de crisis, te ayudo, pero ahora tú es tu responsabilidad. Tú necesitas buscar trabajo. Tú necesitas buscar finanzas. Tú necesitas hacer eso. Tú necesitas proveer para tu hogar. Tú necesitas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!